Hola, bienvenidos a Sanos Gamer y a un nuevo capítulo de Remnant from the Aces. No me gusta que me hagan spoilers, no me gusta, no me gusta porque significa que me voy a perder algo de juego que debería vivir por mí mismo, ¿vale? Pero el caso es que me han comentado después de ver el primer vídeo ¿El primero o el segundo? Bueno, el primero o el segundo vídeo, que aquí me había dejado algo y que mirase las paredes bien, entonces he visto aquí el armario este que lo he podido joder y voy a entrar a ver qué hay. He venido aquí porque no sabía que me iba a encontrar entonces, bueno, vamos a ver esto a ver qué es. No sé qué nos encontraremos Ah, mira, un... ¿Qué es esto? Abrigo de viajero y pantalones de viajero Se reduce el uso de resistencia Mira Este es para correr más Lo que pasa es que, claro, armaduras flojita No, si subo este a tope... Y las botas me imagino que lo mismo Se abrirá para andar más rápido, seguramente. Bueno, y aquí algo más, a ver... Me comentaron algo, pero no sé, no sé el qué exactamente Así que... no sé No creo que era... creo que no era eso lo que... Mira Maldita sea, Ellen Que tu madre ya no esté no es culpa mía Aunque hubiese estado ahí Nadine seguiría muerta Y encima sabríamos mucho menos sobre la raíz Esto lo hago por ella, por todos ellos Bueno, pues a leer Es igual que su madre, Nadine Ya era toda una mujer cuando decidí dedicarme a encontrar la manera de acabar con la raíz Jamás comprendió la importancia de todo aquello Y se me ha olvidado leer Y se aferraba a su infantil idea de que la base necesitaba un padre Pero lo que de verdad necesitaban es libertad Un mundo mejor que el que les dejamos Asgard Que el que les dejamos, Asgard Neville Y los demás, perdonad, eh Helen no sabe cómo era todo antes No había nacido Nadie... Nadie lo sabe Solo yo Maldita sea Solo quedo yo Por culpa de esta maldición Evelyn sí lo entendía Ella estaba tan obsesionada con... Acabar con la raíz que... Pero Evelyn ya no está aquí Ya no está aquí He intentado hablar otra vez con Ellen Le he dicho que no volveré a irme Que haré las cosas bien Me ha respondido que le da igual Que letra más mala de verdad Maldita sea ¿Qué más puedo hacer? Estoy aquí por ella Para darle apoyo No quieres que me vaya En... ¿Será pos de la raíz? Bien Pero al menos Háblame No ha dicho que en la base no hay sitio para mí Me ha dicho que en la base no hay sitio para mí Así que he estado durmiendo aquí en mi despacho Fijo que Ellen espera que me vuelva a ir de expedición Y... Y mira que me tienta... Que letra más mala... A ver... Desarrolladores de juegos Por favor Poned papeles meganografiaos Da igual O sea... Por no pasar el suplicio de tener que leer esto Se agradecerá Pero no Mi hija ha muerto Y mi nieta me necesita Ya buscaré Respuestas más... Adelante Hoy Ellen me ha dicho Me ha dado una carta de su madre En realidad no quería dármela Pero ha dicho que no hacerlo la convertiría en algo peor que yo ¡Ay! La carta Yo no lo sabía No podía pensar Habría que detener a la raíz ¿No fue eso lo que dijo Evelyn cuando se fue y nos dejó a todos? Hay que detenerla Todo lo demás no importa Dijo Pero sí importaba Y perdía a la mujer que amaba Y la raíz No se detuvo Y ahora el monstruo soy yo Maldita sea Evelyn Estabas equivocada Te equivocaste Lo sabía entonces Y te lo dije ¿En qué he cambiado ahora? Aún puedo conseguirlo Puedo encontrar la manera de detener a la raíz ¿Pero para qué? ¿Qué sentido tiene seguir luchando cuando las... Personas que más te importan no quieren tener nada que ver contigo? Ya nada tiene sentido Nada No sirve de nada Debería quemarlo Adentrarme en la oscuridad No volver jamás Quemarlo todo ¿Qué he hecho? Se acabó Medio siglo reuniendo notas y datos a la basura Por lo más sagrado ¿Qué he hecho? Hace meses que no escribo Creo, creo que he hecho lo correcto Destruir mi trabajo no sirvió de nada con Ellen Pero me tentaba mucho volver Buscar esa solución que no existe Ahora que se ha ido Soy libre Entiendo que Ellen no quiera hablar conmigo Para ella y papá La base Y para la base soy un extraño Yéndome les seré más útil Valgo más como leyenda que como líder Le daré a Ellen la llave y el corazón Yo ya no los necesito Pero tal vez a alguien le vengan bien algún día Ahora la base está en sus manos Como siempre, supongo En fin, la siguiente pregunta ahora es ¿Hacia dónde ir? No puedo seguir en este mundo Eso al menos lo tengo claro Dado que a Ellen le... Dudo que a Ellen le venga bien Que alguien me encuentre La raíz ha plagado la tierra Pero sin el cristal La madre raíz Dicen que sigue en las ruinas de esa vieja iglesia Ella sabe todo lo que hace la raíz Demonios Seguro que incluso podría darme alguna pista sobre la raíz Sí No La búsqueda Ha terminado Pero ella podría ayudarme a llegar a otro mundo A algún lugar donde pueda averiguar qué es lo que hay que hacer Si alguien puede proporcionarme una nota alternativa Es ella La verdad ya es hora de que nos volvamos a encontrar Llevo... 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 Evitándola demasiado tiempo De verdad No sé quién ha decidido elegir esta letra Pero... Colegas... Mal, eh Muy mal Muy, muy mal Bueno, a ver Tenía que buscar algo Esto... Esto estaba ya Esto estaba ya A ver si no le puedo hacer nada Ahí hay unos papeles que no puedo leer Aquí hay una puerta que no Pues... No sé No he encontrado lo que pensaba que tenía que encontrar Igual era eso No lo sé Pero desde luego aquí ya no hay más Pues nada, vuelta Si era eso ya me lo dirán No ¡Uepa! Buen salto, colega Nos vamos a la iglesia Nos vamos a la iglesia A ver qué... Pues llevamos ya ocho minutos Madre mía Nos vamos a la iglesia A ver qué nos cuentan A ver a la madre raíz Y lo vamos a hacer sin... Sin aspavientos Directamente Y habrá un bicho gigante Seguro Así pues Alguien más Busca el consejo de la raíz Acércate más, joven Qué creepy Eres tú Tú apareciste en la orilla Nosotros lo vemos todo Somos la madre raíz Un recipiente de sabiduría A través del que nos habla la raíz ¿Qué es lo que buscas? El fundador Consumido por el orgullo Y la desesperación Ya se ha ido Más allá De este mundo Un heraldo involuntario De... Es posible Ha llegado la hora Sí Ahora está más claro Pretendes acabar con la raíz Pero la senda está oculta Este recipiente Conoce el camino Que buscas Vale Ayudarte debemos Pero no Donde los oídos Escuchan Vendrán a por nosotros Cuando rompamos Los vínculos Vale Nos protegerás Confiarás en nosotros Pero antes Unas preguntas Pero no puedo contestar Aquello que no puede saberse No Mientras siga Aferrada a sus ramas Sabemos Donde se encuentra La senda Que persigues Ya me lo has dicho Ellos no deben oírlo Ya me lo has dicho Protégenos O no descubrirás nada ¿Quién eres? Este recipiente Una vez Fue joven Ahora Observa a la espera Del fin De un principio De una profecía Tú Veo que no voy a sacar Nada en claro La raíz No liberará Este recipiente Sin consecuencias Vamos a pelear Debes Defendernos Sí Ala Oye tú Desgraciado Ha ido directa Por ella Mierda Ah Fuck Vale Joder Joder Muérete ya Colega Me han matado ¿En serio? No me he dado cuenta Desde que tenía Tan poca vida What the fuck Ala Escupío No me he dado ni cuenta De verdad Os lo prometo Que no me he Ni me he enterado Vale Muy bien Pues no es un jefe Sino Sino una horda Va a estar curioso Va a estar curioso Va a estar curioso ¿Ve? Esto Vale 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 Comencemos Vale Vale Que hace eso Me gusta Que ha bajado Adorao Joder Joder Raiders Ole Ala Vale Vale Guay Si me quedo pegado Allí No voy a hacer nada Tengo que salir corriendo A pelear con la gente Lo que pasa es que Si claro Si me voy Y la pegan a ella Es complicado No me entendéis Es complicado Aparece ¿Dónde estáis? Mierda Mierda Vale Vale Joder Joder Macho No jodas ¿Quién me ha matado? Hostia puta Oh Que complicado Lo voy a intentar otra vez Y si no Pues me tocará Farmear Para mejorar el equipo A lo que sea Espera ¿Me he cambiado el equipo? No Vale Sigo viendo con la armadura Estándar A ver A ver que tengo Por aquí Velocidad de movimiento Velocidad de ataque Cuerpo a cuerpo Aumenta la cadencia De tiro Y la velocidad de recarga Es que solo dura 30 segundos Es que solo dura 30 segundos Ya estaba Estaba cerca ya La chica Lo que se ha dicho ¿Eh? Sigo ¡Ah! Venga, más gente. ¿Dónde hay más gente? ¡Joder! ¡Qué cerca he estado! Uy, ahí se ve un montón. Cerca los cojones. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, la curación! Siempre se me olvida la curación, ¿ves? Seguro que la curación estaba cargada. Siempre, siempre se me olvida. En fin, será fin. Que no quiero tener que irme a farmear. ¡Hala! Ahora le hago menos. ¿Ahora le hago menos daño o qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¡Joder! ¡Joder! Vale Yo sigo, pero... No estás No, 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 no ¿En serio, colega? ¿Quién me ha matado ahora? A ver, esta está en nivel 4, 5 Podría mejorar esta la pistola un poquito Pero estos ya no los puedo mejorar más Puedo mejorar esto Tengo 11 de hierro nada más Pues igual me toca farmear un poquito Voy a farmear un poquito Mejorar las armaduras Y seguimos para enfrentarnos a esta No os voy a hacer ver cómo farmeo Se puede hacer aburrido Entonces paramos aquí Y volvemos cuando tenga la armadura más cañera ¿Vale? Nos vemos ahora Pues ya estamos aquí Hemos estado farmeando un buen rato Y ha pasado una cosa Mientras mataba bichos De repente me ha aparecido aquí Esto, el rasgo explotador Básicamente me imagino que este te lo darán A medida que vas dando en la cabeza a la peña Y lo que hace es darte daño Sobre los puntos débiles Es decir, disparo a la cabeza Más daño, tanto por ciento Lo cual viene muy bien Porque es una forma muy fácil De subir el daño rápido ¿Vale? He subido esto hasta el 10% con 5 He subido esto un poquito Este otro poquito Y bueno, y este nada Porque no me interesa Además de eso He aumentado la magnum al máximo Y todos estos al máximo Todo a más 5 Ya tengo todo a más 5 Así que nada Vamos a intentarlo otra vez Vamos a intentarlo otra vez Cogiendo antes estos dineros Eso sí, me he quedado sin un solo hierro Tengo que hacer la zona Una zona, la última Unas cuantas veces Para llegar hasta aquí Como veis ya me los cargo Que ha sido un golpe Hala, gracias, hombre Hala, gracias, hombre Hala, gracias, hombre Joder, ¿qué os pasa, colegas? Y me hacen muchísimo menos daño Como podéis ver Así que probablemente Ahora lo consigamos Bendita Vida Vida Joder Joder Ah, cámbiate Cámbiate Ni curándome Esta la he hecho bastante mal Andaba un poco Andaba un poco bastante perdido Antes me ha salido bastante mejor Y haciéndome muchísimo más daño a la peña Aquí ya veis Me he curado Y enseguida me han quitado toda la vida Porque me he puesto en un sitio muy malo Y no te puedes poner en un sitio malo Porque te cruje en vivo Hala, venga, señora Eh, tú No sé si le doy a ella O no Como no Ah, sí, se sale la vida Ya tengo aquí en un costadito No lo había visto hasta ahora No le está pegando nadie, ¿no? No le está pegando nadie 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 Vale Vale Mira, antes se llegó justo ahí Y me han matado Se acabó Soy Uff Antes ¿Os acordáis que en un momento Ha habido hecho como una explosión rara Y justo me he muerto, ¿no? Pues... Eso era yo muriendo justo Cuando había llegado al final Vale, hala Llevas a la espalda Te lo agradezco ¿Y ahora qué pasa? Vale Me imagino que me la llevaré al... En un camino Encuentra el camino Luego búscame entre tú Entre nuestra especie Vale En el lugar que conoces como la base No me perderé Volveremos a vernos Vale A su tiempo Vale Muy bien ¿Y aquí qué puedo hacer? Rasgo desbloqueado Bendición de madre A ver Reducción de daño a distancia Dios Ya Jovar Ahora tengo un montón de cosas que quiero Quiero esto mucho Quiero esto mucho Quiero esto mucho Quiero esto mucho Quiero esto muchísimo Rango de rasgo 33 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hay 1500 rasgos distintos ¿En serio? Me acabo de quedar Catacroker Me acabo de quedar Catacroker Ay, espérate Vamos a recuperar Todo, ¿no? A darle a la piedrecica Para poder pasar por ahí Se podía haber abierto por aquí también Ya que se ponían 1500 rasgos 1500 rasgos Hay la madre que me parió ¿Vosotros sabéis lo que va a significar desbloquear todo eso? Es imposible Te lo pasas 40 veces No lo consigues Madre de Dios Claro, habrá Pues 500 rasgos para cada Para cada tipo Puede ser Vale, pues vamos allá Vamos a seguir por aquí Ahora que soy poderoso como el trueno Que era poderoso como trueno Como 100 misiles nucleares ¿Esto era obús? Lo escuchaba cuando era muy pequeño Con 11, 12 No me acuerdo No sé si era obús Creo que era obús Barón rojo o no Puede ser obús Siendo poderoso Obús Seguro Voy a ver a la madre raíz En la base 13 No puedo seguir por aquí Bueno, vale Vamos a ver a la madre raíz En la base 13 Si os sabéis que había punto de control No habría No habría Ido a ver la piedra anterior Campana de congregador La antigua subjugación de los Wyn Ha evolucionado En una revelación simbiótica Sus jóvenes son incubados En nobles recipientes épticos Y los fuertes luchan Cuando hace falta Bonita campana A ver Tengo que ir a ver A la madre La madre estará Por ahí seguro Eh Ahora hay fuego ahí Esto antes estaba apagado Mira Aquí está Ahí está la madre Mira como sabía yo Que iba a venir aquí Perdona madre Le hago sitio Ya está Sí, de hecho Por fin has llegado Me siento mucho más yo misma Y menos a la vez Ya no soy raíz Ya no soy humana Es ayuda a lo que buscas Un camino Debes encontrar Al que llaman fundador Solo él Conoce Está vivo Pero para hallarlo Primero debes abrir El laberinto Es un cruce Entre muchos lugares El fundador Se adentró en él Y lo perdí de vista Yo lo guié Al laberinto Como hago contigo Vamos para ir a otra vez Busca una luz resplandeciente En el cielo Una monstruosa criatura De la raíz Protege el camino Hacia su fuente Mata a esa bestia Después Busca la luz Y el guardián del laberinto Acudirá hasta ti Vale Espera Puedo ofrecerte Una bendición más Para luchar contra aquello Que nos destruirá Posees un fragmento Del corazón Del dragón Puedo mejorarlo Fortalecerlo La raíz No suele compartir Sus poderes Pero con esto Puede que tengas Una oportunidad Vale Grandes fuerzas Se manejan Entre los mundos Esos eran los cristales Me gustaría ver Lo que puedes mejorar Mil Y necesito un simulacro Joder ¿Qué es eso? A ver Quería hablar yo contigo A ver Pero ha tenido mucha Cambio A ver ¿Qué es la raíz? Los heraldos Del silencio La raíz Busca la serenidad Entre las cenizas Aunque destruye O caería O nosotros Hace mucho Que tomé una decisión Pensé que cambiaría El devenir De las cosas Pero no bastaba Compensarlo Me embargó La desesperación Y lo mismo Hará contigo ¿Qué es el guardián Del laberinto? La puerta Un protector El mismo ser La raíz Ambiciona Algo que no le Pertenece El guardián Detiene él Solo la marea Pero hasta ¿Cuándo? ¿El guardián Es un dios? ¿Qué hace A un dios? Yo me voy a convertir En dios La adoración Volátil Bueno Espera Ese Se va a convertir En dios Ese de ahí Puedes creer Que el guardián No gana nada Con la divinidad Tan solo Atado A su tarea Intemporal Antes eras humana Tan solo sueños Apagados Y destrozados El fundador Andrew y yo Estábamos juntos Antes de la raíz La mujer La que dice Que se ha perdido Ya no soporto Su carga Está bien Espero que te vaya bien Joven Saludos Tienes a tu nieta Ahí Arriba Comandando esto Igual deberías Decirle algo No es por nada Pero Yo te lo dejo Caer ahí ¿Vale? Que llevamos 33 36 Bueno Igual Igual lo dejamos Por aquí Y seguimos En el siguiente Vamos a ir Al punto este A ver si vemos La luz Y yo creo Que Terminaremos Y yo creo Que terminaremos El capítulo Mana del soñador La tierra estuvo Una vez amurallada Y no por los guardianes Sino por un poder Más intenso y potente Que la raíz Los soñadores Que creamos Los consideramos Ventanas Eran puertas Eran puertas Por donde vino La raíz Obvio Vale Pero el guardián Es el guardián De este mundo Entonces Guau Y aquí Mirad Mirad Que pedazo Árbol Hay Ahí O sea Tela 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 Pues mira No veo ninguna luz Pero Pero será Palante Sin más En fin Vamos a dejarlo Aquí por hoy Continuaremos En el siguiente Capítulo Y ahora que No puedo subir De nivel Absolutamente Nada Pues va a ser Todo matar Matar Y matar Porque hasta que No me den Mira por ahí Peña Hasta que no me den Hierro forjado Creo que era No puedo subir De nivel Absolutamente Nada más Así que Iremos A batalla Nada más Si os ha gustado Dejadme un like Y si no os ha gustado También Dejadme un like Suscribiros Y Compartidlo en redes sociales Hombre Que eso me va a ayudar Mucho A crecer como canal Y a poder seguir Haciendo este tipo de vídeos En la descripción Tenéis enlaces de afiliados A Humble Bundle Amazon Todo lo que compréis Me está ayudando Sin que a vosotros Cueste un duro También tenéis enlaces A mi Patreon Un botón de donaciones A Twitch A Twitter Y al canal principal Donde hago análisis De todo lo que juego Y vídeos de opinión Sobre el sector Del videojuego También Seguidme en Twitter Es importante ¿Por qué? Porque ahí os comento Todo Todo lo que pase Con el canal Si un día no puedo subir Vídeo Por lo que sea Como hace poco Que estuve Todo un día Intentando arreglar El ordenador Que se me había Escacharrado Y tardé un día entero En arreglar Y no pude subir vídeo Durante todo el rato Pues os lo diré También por ahí Así os enteráis Y no os preguntaréis ¿Por qué no ha subido vídeo? ¿Qué ha pasado? ¿No se ha abandonado? ¿No ha dado un tirón En el gemelo? ¿Y no ha podido subir Las escaleras Para subir el vídeo? Cualquier cosa Os lo diré Porque el móvil Siempre lo llevo encima Y lo escribiría ¿Vale? Así que seguidme en Twitter Que es importante Nada más Espero que os haya gustado Quedamos en el siguiente Sed buenos Nos vemos gente